Coqueta, ta, 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 va, eh, eh Romerito te produce Uh, 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 uh Y en tu mente se introduce Uh, 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 uh Y aunque hoy en día del amor hay tantas dudas Lo que te amo no son mudas Gracias, tú no me traicionas Pues tú no eres juda Baby, cuintas pa' mí Sabe que me gusta estar así Enamorado, baby, de ti Solo tú me haces sonreír Baby, cuintas pa' mí Sabe que me gusta estar así Enamorado, baby, de ti Solo tú me haces sonreír Y en mi vida eres lo mejor A mi mundo tú le das color Todos los hombres no soy mejor Pero te amo como nadie te amó Estás en las buenas y las malas Yo soy tu hombre de gala en escala Yo lucharé por ti aunque me tiren balas Nena, vuela alto, yo te doy las alas Tu mirada me hace enloquecer Tu mirada me hace enloquecer A mi lado te quiero tener Si acaso te preguntan por mí Dile que yo soy de Sambo Baby, cuintas pa' mí Sabe que me gusta estar así Enamorado, baby, de ti Solo tú me haces sonreír Solo tú me haces sonreír Baby, cuintas pa' mí Sabe que me gusta estar así Enamorado, baby, de ti Solo tú me haces sonreír Baby, no tengo dinero Pero soy sincero cuando digo que te quiero Por ti me haré Tony Montana Haré dinero hasta los fines de semana Llevarte de la de por tu hay Que a la pobreza decirle bye Ay, 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 ay Nena, se vale soñar Baby, cuintas pa' mí Sabe que me gusta estar así Enamorado, baby, de ti Solo tú me haces sonreír Baby, cuintas pa' mí Sabe que me gusta estar así Enamorado, baby, de ti Solo tú me haces sonreír Me quisiste cuando nadie me quiso Cuando mi nombre estaba en el piso Aunque no me vetea como rico Amarme así usted quiso En la pobreza, mi amor En la fama tolero Mis errores perdonó Sé que el son no te importa Me acepta hasta como soy, pero Quiero ganarme un billón Comprate una mansión Tu vestido de Chanel Cartera Gucci también Cadena de diamante Pa' la reina del rey Baby, cuintas pa' mí Sabe que me gusta estar así Enamorado, baby, de ti Solo tú me haces sonreír Y aunque mujeres hay muchas Te quiero a ti y a las que por la noche me escuchan Todas son princesas, pero no todas están capacitadas para ser rey Un saludo para las queens del gueto Esas que están desde que no eres nadie y no tienes nada Y te motivan a querer tenerlo todo Coquete, taitaita Ros melito que produce Y en tu mente se introduce ¡Gracias!